Vamos a ir, vamos a ir, ahí, 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 ahí. Bueno, estos deben estar acabando, eh. Bueno, aún son la hostia de ellos, no te acuerdas allí en la... Sí, en la piedra. Deben ser los que más, allí en la ayer en el supertejo. ¡Vai! 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 ¡Vai, bambino! ¡Vai, vai! ¡Vai, vai, vai!